Hola queridos internautas, les saludo desde el canal Mis Recetas. Por encontrarnos en víspera de San Valentín, hoy les traigo una receta del afamado Red Velvet Cake o tarta terciopelo rojo, con el que los newyorkinos celebran el Día del Amor. Y los ingredientes son los siguientes. 175 gramos de mantequilla, 350 de buttermilk o suero de leche, 375 de azúcar, 300 gramos de harina de repostería, a la que ya le he mezclado una cucharadita de levadura y una cucharadita de sal, 2 cucharadas de cacao, 3 huevos frescos, 1 cucharada de esencia de vainilla y el ingrediente secreto de la Red Velvet, 1 cucharada de bicarbonato, 2 cucharadas de vinagre y el colorante alimentario rojo. Y comenzaremos con la mantequilla. La vertimos en nuestro bol. Debe estar a temperatura de ambiente. Y comenzaremos a batir hasta que creme. La masa debe estar suave y adquirir un ligero color pálido, un color nacarado, antes de vertir el azúcar. Cuando batimos unos minutos, ya podemos comenzar a agregar el azúcar. En cucharaditas en forma de lluvia. Y poco a poco, sin dejar de batir. Este es un proceso un poquito largo y delicado, porque tiene que estar muy bien cremada la mantequilla con el azúcar. Batiremos por cerca de 10 minutos. Ya está casi lista la mezcla de mantequilla y azúcar. Ya está cremada, se ve esponjosa. Y añadiremos el resto del azúcar, que ya no necesita ser agregado con tanto cuidado, para esta fase final. Y ahora, después de la mantequilla y el azúcar, agregamos la cucharada de esencia de vainilla. Removemos un poquito más, para que se integren todos los ingredientes. Y por este momento, paramos un poquito de batir. Recogemos toda nuestra masa. Y ahora llega el momento de agregar los ingredientes líquidos y secos que se van a alternar. Al buttermilk, le añadiremos el colorante rojo. Y lo mezclaremos con un batidor de mano, para que se diluya perfecto. Y se vea una mezcla homogénea. Como pueden ver, adquiere un rojo intenso, un color rojo intenso. Lo dejaremos un momentito ahí, reposando, mientras le agregamos los huevos. Los huevos se van añadiendo uno a uno. Batiendo después de cada uno de añadido. Se fueron los dos antes. Se fueron los dos antes. Al final de este proceso, ya veremos que nuestra masa está muy cremosa. Y es el punto exacto donde añadiremos los ingredientes secos alternados con el buttermilk. Teníamos aquí nuestra harina previamente preparada. Y lo que haremos es añadir el cacao en polvo. Y removeremos un poquito, para que se mezclen todos los ingredientes. Como la harina ya está previamente cernida, no hay que volverla a cernir. Y ahora retiramos esto por aquí, que no nos hace falta. Y colocamos la harina y el buttermilk. Comenzaremos con harina, después añadiremos el buttermilk y terminaremos con harina. Será en tres pasos. Aproximadamente añadiremos la tercera parte de la mezcla de ingredientes secos. Agregaremos la mitad del buttermilk. Que ya tiene su colorante añadido. Seguimos batiendo. Se puede bajar un poquito la velocidad porque ya no hace falta que el batido sea tan rápido. Y volvemos a agregar la segunda parte de harina. Vamos con la última fase del buttermilk con el colorante. Y para finalizar, le damos unas cuantas vueltas para que no se volatice la harina. Y ya podemos dejar de batir. Y aquí está lo que es el ingrediente secreto de la red velvet. El bicarbonato de sodio que se va a activar con las dos cucharaditas de vinagre. Se agrega rápidamente, lo removemos rápidamente y vemos que hace una espumita. Esto es una especie de leudante natural que ha añadido al leudante que ya lleva la harina ayudará a que la masa quede muy esponjosa y muy suave. Y también que resalte más el color rojo de la tarta. Y esta es la parte final de la tarta. Ya queda todo mezclado. Y ya con ello terminamos el proceso de la mezcla para llevarlo a los moldes que irán al horno. Recogemos un poco la masa. Y como puede verse queda una masa muy esponjosa que ha triplicado su volumen. Que ha triplicado su volumen y tiene ese hermoso color rojo. Tenemos aquí nuestros moldes. Ya añadiremos parte de la masa en cada uno de ellos tratando de distribuirla uniformemente. Estos moldes tienen una medida que nos permite saber hasta qué punto los podemos llenar. una especie de clavitos o tornillitos del propio molde. Y hasta ahí sería la medida ideal. Agregaremos un poquito más en este. Nunca se debe llevar la masa hasta el tope del molde. Debe llenarse aproximadamente hasta la mitad previendo que el bizcocho va a subir cuando esté horneado. Y ya tenemos nuestros dos moldes que los llevaremos al horno por 180 grados durante 50 o 55 minutos aproximadamente. Bueno amigos y aquí tenemos nuestras tartas ya han terminado su cocción a 180 grados centígrados los 50 minutos de horno y como las podéis ver están perfectas. Algún detallito que puedan tener siempre se puede nivelar y se puede cortar y eso lo veremos en un próximo video para enseñarles cómo se corta una tarta y cómo se presenta para ser decorada. Y en el siguiente video les diré cómo hacemos el frosting de vainilla para esta deliciosa red velvet.